Muy buenos días a todos. Me acaban de decir que me han nominado para un premio. Estoy súper orgullosa y muy sorprendida, así que muchísimas gracias por acordaros de mí. Me encantaría estar con vosotros en León, pero me va a ser imposible esta vez desplazarme. Así que, de nuevo, quiero daros las gracias por este reconocimiento y deciros que seguimos aquí luchando porque nuestra profesión crezca y porque la naturopatía sea realmente lo que es y que llegue a un número mayor de personas posibles. Reitero de nuevo, muchísimas gracias y un abrazo a todos.